¡Suscríbete al canal! Gracias. Jenny, espérate, mija. Este es el peor golpe de abajo que me has dado en la vida. Lo que te mereces es porque... Espérate, Jenny, por favor. Tú sabes perfectamente que la decisión de seguridad es una salvajada. Solo 20 mil dólares de 100 mil que tengo que pagar. ¿Cómo le voy a pagar yo al resto del abogado, mija? Pues trabajando, mijo. Ándale, porque tienes que pagarle a tu abogado, al mío, y también regresarme los tres años de pensión. Ay, Jenny, tú sabes perfectamente que ni trabajando el resto de la vida voy a poder pagar ese dinero. Pues ponte creativo, mijo, porque te pienso cobrar hasta el último centavo. Jenny, por favor, mija. Al menos perdóname esa deuda. Yo me encargo de pagarle al abogado y quedamos en paz. Te voy a decir lo mismo que tú me dijiste el día que te rogué que no le quitaras el dinero a mis hijos. Es lo que dice la ley. Jenny, Jenny, por favor. ¿Qué? Por favor, espérate. Bueno, hablemos. Ayúdame a negociar contigo y yo te pago poco a poco, pero, hija, no así, por favor. No tengo el tiempo ni la energía para continuar esta conversación. Así que búscame la noche a ver qué solucionamos. ¿Qué pasó? Ya, ya me liberé de mantener a Juan. Pero I tell you, man, he está pidiendo clemencia. It's awful. No, no, qué bueno que ya se terminó ese pleito. Por lo menos ya no tienes que andar de sala en sala. You're telling me ya puedo estar aquí tranquila. Mi niña, creo que la audiencia de hoy it's going to be, you know, it's going to be... ¿Qué me ves, señora, a ver el cine? Por de mentirosas. Solo quieren dañar la vida de mi hijo, ¿verdad? Eres una farsante. Come at me. Come at me. Come on. Por lo menos no soy una... Jay, Jay, don't let them get to you. Don't let them get to you. Don't let them get to you. It's not worth it. Oh, bitch up right now. Rosy Rivera es víctima del acusado y testigo principal del caso. Señorita Rivera, ¿puede contarle al jurado qué fue lo que le tocó vivir por culpa del señor José Trinidad Marín a los ocho años de edad? ¿Qué? ¿Qué? Estaba pasando el fin de semana en casa de mi hermana. Mi sobrina tenía cuatro años, entonces estábamos jugando en su cuarto a las muñecas. Me acuerdo que mi hermana estaba discutiendo con... Estaban discutiendo, estaban peleando Trino y mi hermana porque escuchábamos los gritos y luego los portazos. Cuando salimos a ver qué pasaba, Trino nos dijo que mi hermana había salido a comprar comida, albóndigas, mi comida favorita. Después volvimos al cuarto a seguir jugando y al poco tiempo entró Trino. le dijo a Chiquis que se fuera a jugar afuera. Ella no quiso, entonces la regañó para que, para que obedeciera. ¿Puedes contarnos qué ocurrió luego? Cerró la puerta y me preguntó si quería jugar al... al juego del amor. Por favor, Janey, ¿puedes relatarnos cuándo comenzaron los abusos a los que estuviste sometida por parte de tu padre? Yo tenía ocho años y... Mi mamá y él ya... ya estaban separados. Mis hermanos y yo pasábamos los fines de semana con mi papá. Un día... Y aquí yo... Llegamos llenas de tierra. Mi papá nos mandó a bañar. Yo quería esperar por mi hermana, pero... Pero él insistió en llevarme sola. Yo entré al baño. Me quité la ropa. Y él también entró. Se sentó en el inodoro y... Y me dijo... Me dijo que me sentara en sus piernas. Y yo me senté de lado. Pero él hizo que me sentara de frente. Y yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero me dolió mucho. Me dolió mucho y... Y yo se lo dije. Le dije que me dolía. Y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces... Mi papá se detuvo y... Y me dijo que me bañara. Él también entró a bañarse conmigo y... Y entonces me dijo que no se lo podía contar a nadie. No se lo podía contar a nadie. Pues... Y a partir de ahí, ¿puedes relatarnos qué ocurrió? Desde ese momento yo... Cada vez que nos íbamos a dormir yo... Yo me acostaba entre él y Yaki porque... Yo no quería que le hiciera nada a mi hermanita. Yo... Yo no quería que a ella le doliera como a mí. No, perdón. Es que pensé que... Que era Pete porque... Va a venir por mí para llevarme al teatro. Le pedí que no lo hiciera. ¿Pero por qué, Pedro? Si Rosy ya se fue con su hermana desde temprano. Porque sabía que Pete iba a venir por mí. Pues me gustaría llevarte. Digo, si no te importa. ¿Para qué, Pedro? Si yo ya no voy a seguir fingiendo. Es que no te estoy pidiendo que finjas nada, Rosa Melia. Hablé con mi abogado y pues... Me dijo que luego que firmes los papeles... Pues... El divorcio va a estar hecho, ¿no? ¿Así como... Como yo lo quiero? Así como tú lo quieres. Simplemente pensé que... Pues... Esta noche era importante para nuestra hija, ¿no? Y... Las cosas que están pasando. Creo que es importante que estemos juntos, ¿no? Terminando el concierto, bueno. Te traigo para la casa y... Y hago lo que me has estado pidiendo, ¿no? Desaparezco para siempre. ¿Alguna vez recuerdas que él se haya sobrepasado contigo, que se haya portado de una forma indebida? No, 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 no recuerdo nada. Mi mamá me llevó a un hospital para que me examinaran y... La doctora dijo que me habían abusado desde los dos años. Eso es mentira. Es una calumnia de su madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad nunca debe causar vergüenza. Al contrario, hay que perderle el miedo al decirla. Y sí, yo utilicé mi carrera para que eso se supiera. Y alzar la voz para todas esas víctimas que se han quedado calladas y siguen sin justicia. Este hombre abusó de sus propias hijas y tiene que pagar. ¡Silencio! 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 Silencio o los hago desalojar la sala. Ya que escuchamos a todos los testigos que teníamos para hoy, doy por terminar esta audiencia. ¡Eres una desgraciada! ¡Mendigo! Oye, ¿y esos gritos? Señor, ¿qué está pasando? Si alguien se puede pasar a mi familia, pues, no ve los gritos. Están peleando y yo tengo que entrar. ¡Tú cállate! ¡No, no, no! ¡No te voy a mentir! Te conozco perfectamente. Estoy seguro que esos agentes van a estar alrededor tuyo. Ya verás, ya verás. ¡Ay, qué menso eres! Te estoy hablando en serio, Juan. Mira, que en realidad, pues, pues, pues... Si lo estás diciendo por qué, pues por las broncas entre tú y yo, pues si me hacías enojar. Ni modo, tú también me buscabas. Está bueno, señora, Juan. Yo tengo la culpa, siempre soy el malo. Te voy a decir una cosa. No se puede juzgar a un hombre por el mismo delito dos veces, mija. Así que... Oye, ¿y tu mami cómo está? ¿Cómo está doña Pelia? Pues ya sabes, con los achaques de siempre. Pero a mi papá la cuida con mucho cariño, fíjate. ¿Sí? Salúdamela mucho, a tu papá también, a tus hermanas, a todos. Tú deberías estar muy agradecido que tienes una familia que te quiere tanto, Juan. ¿Quién iba a decir, no, mija? Que después de todas las broncas que tuvimos, los pleitos, íbamos a acabar tú y yo como amigos. Digo, el amor no se acaba, se transforma. Entre tú y yo quedó lo mejor. Estoy de acuerdo. Lo que yo siento por ti siempre va a existir, Jenny. Te quiero mucho, mija. Espíjate, gracias por venir. Ya me hacía falta reírme un rato, de verdad. Oye, tengo el teléfono en las manos. Lo que necesites. Ay, ayúdame. Tiemblame, ¿va? Órale, pues. Gracias, Juan. Cuando me dijiste que ya tenías los papeles del divorcio, que nada más que sea falta mi firma. Nunca me imaginé esto, Pedro Rivera. Bueno, ¿y qué esperabas? A mí me parece que está bastante justo. Según tú, esto es lo que yo me merezco después de 42 años de matrimonio. 42 años, Pedro Rivera. Pues no estoy de acuerdo, ¿eh? Y no lo voy a firmar. Pues Amelia, tú fuiste quien me pidió el divorcio. Tú me corriste a esta casa. ¿Qué? ¿También me quieres quitar la disquera? La disquera también es mía, Pedro. Yo te ayudé a levantarla y no desde aquí, desde la casa tranquilita. Sobándome lomo, allá, en el tianguis, de jueves a domingo, madrugando todos los días. ¿Qué se te olvidó? No, no se me ha olvidado, Rosamelia. Pero no te voy a dejar mi oficina. ¿De qué voy a vivir? Yo no sé, Pedro. Cuando uno comete un error, es nada más justo que asuma las consecuencias. Yo asumo todas las consecuencias que quieras. Pero me he deslomado toda la vida trabajando para esta familia. Así que no pienso perder mi disquera, ¿eh? Pues yo no pienso venderle mi sacrificio, mi dolor, mi sudor, mis lágrimas, a una vieja piruja, ¿eh? Está bueno. Entonces hazle como quieras, Rosamelia. Pero prepárate, porque voy a pelear con todo. Sabes que eres mía. Así que ahí nos vemos, ¿eh? E insisto, hazle como quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Fernie. Perdón, I'm sorry. I didn't mean to scare you. I'm sorry, ¿ok? ¿Qué haces, Fernie, eh? ¿Qué, qué, qué quieres? Babe, lo siento, ¿ok? ¿Qué? Necesito que me ayudes, babe. I need your help. ¿You want my help? Yes. After you call me a hoe. No. All right, I'm sorry. Estaba celoso, pero no va a pasar más, ¿ok? ¿Qué? Ya necesito que me escondas en tu casa. Ay, ¿qué problema te metiste, eh? Ve, lamento decirte esto, pero tus hermanos me andan buscando para matarme. Fernie se está metiendo droga, señora. No. No, no, no. Mi hijo no puede, no. No. Me lo confirmó, señora. Él se está metiendo a una droga que se llama cristal y pues resulta que es muy peligrosa y pues si no hacemos algo, señora, pues se nos va a ir. Estoy harta, Pedro Rivera. Estoy cansada. Por eso quise que la gente supiera también un poquito de todo lo que he tenido que padecer contigo. Ay, pobrecita, ¿cómo sufres, no? De veras que te ves como una mártir con esos colores. Te ves muy triste. Pedro, 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 tú nada más preocupado por la imagen. Tu imagen, ¿verdad? Es lo único que te preocupa. Y tú, nada más te preocupa la tuya, ¿no? Un hombre incachable. ¿Cuál es tu problema? Y tú, una mujer incachable. Una mujer buena. Tú destruiste este hogar. Esa vieja ridícula. Y quiero que sepas que si lo hice fue por mis hijos. Por mis hijos detuve la entrevista. Porque no quiero que anden en chismes, Pedro Rivera. No por ti. Muérete. Muérete tú. Muérete. 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 Con ustedes, la Gran Señora Johnny. ¡Feliz!